Bueno amigos, que interesante el tema de los emprendedores, porque es una necesidad para nuestro país el tema del emprendimiento. Porque el emprendedor no solamente tiene actitud, y tiene que tener actitud, sino que también utiliza herramientas para poder triunfar. Utiliza técnicos, utiliza técnica y tecnología, y ese es importante, ese fue el camino de los Tigres del Asia. Ítalo, ¿qué tan importante es la tecnología para el emprendedor? Muy importante, hay una palabrita que se me escapa de la innovación. El emprendedor es innovador, yo creo que el ser humano es innovador. Entonces, ahí viene lo que justo citaba lo de Apple, lo de Google, es gente que definitivamente tiene el talento y está atenta, está atenta a poder trabajar, a poder desarrollarse, y poder generar, generar riqueza. Creo que el ser humano tiene que tener claro, no tiene que tener miedo a eso, a generar riqueza, a compartir, a poder dar la posibilidad a otros que generen riqueza. En Estados Unidos es una misión divina, los colonos eran protestantes, recuerden, expulsados de Europa, y ellos son los empresarios que hicieron Estados Unidos. Los cuáqueros, por ejemplo, que se vestían de negro rigurosamente, con barba y todo eso, pero eran trabajadores de sol a sol. Y ellos consideraban que trabajar era algo divino, era su misión, generar riqueza, lo que en nuestro país no se ve mucho de eso. Aquí en nuestro país normalmente la envidia, la arroña, la mezquindad, ninguneo, son actitudes que de repente no ayudan mucho al desarrollo empresarial. Por ejemplo, Ítalo, acabo de ver en la Victoria, por poner un ejemplo, he pasado con mi auto por varias cuadras y la gran cantidad de negocios cerrados por la municipalidad. Lo cual considero que es un crimen, definitivamente. Si deben impuestos, tienen uno, hay que darles facilidades, pero he visto que no les permiten poner sus rótulos, no les permiten poner publicidad, les cierran su negocio, y la verdad es que las cosas así no se pueden hacer en plaza. ¿Qué pasa con nuestra cultura empresarial? ¿Qué necesitamos? Ahí lo que cité al principio, están atentando contra la libertad de empresa. Entonces, eso lo debemos estar atentos, no necesariamente tenemos que ser abogados, no necesariamente tenemos que recurrir a un abogado, tenemos que tener las cosas claras. Entonces, si bien es cierto la municipalidad, en este caso, sabe que hay un emporio que se llama Gamarra, y sabe que Gamarra ahorita está fugando mucho empresarial porque ya ha habido un desborde, el cual se está yendo para San Luis, el Agustino, de manera informal. O sea, ellos están, de cierta manera, por toda la tuburización, si se quiere decir así, de empresarios que hay en Gamarra, los empresarios están yendo de informales de repente, porque ahora todo es la famosa maquila, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve tener yo en este proceso una máquina si yo puedo mandarla a hacer maquilar y ya no tengo necesidad de tener la máquina? Entonces, se hace lo que se hace. Entonces, para mí, por ejemplo, una de las soluciones más visibles es la creación de parques industriales, en las cuales los empresarios industriales tienen un mismo objetivo, pueden compartir las mismas necesidades, que eso es importantísimo, ¿no? O sea, si yo puedo solo contratar una capacidad eléctrica en un grupo, puedo contratar una mayor capacidad eléctrica que yo no pueda tener problemas en mi producción, ¿no? Entonces, para mí, la solución, de cierta manera, son los parques industriales, que son una salida al desarrollo muy importante y que en el Perú, definitivamente, los parques industriales no, salvo el parque industrial de Vía El Salvador, que definitivamente es un... Vía El Salvador, yo lo conozco a Michelle Ascueta, es una ciudad autogestionaria. Él me ha enseñado lo que protege su laptop, es la casa que él... O sea, el Arenal, cuando él llegó a Vía El Salvador, y lo que es ahora Vía El Salvador, y el problema que tenemos los peruanos, que no podemos ver a través de las envidias que tú... Si se quiere decir de cierta manera eso, ¿no? Estamos pendientes de la competencia, cosa equivocada. Tenemos que estar pendientes de nuestra incompetencia. Nuestra incompetencia es la que no nos va a dejar desarrollar, y va a dejar que otro vecino pueda acceder al desarrollo. Entonces, por ahí, en realidad, en los temas municipales o lo que es las propias licencias o las propias capacidades que tiene uno para poder trabajar, no dependen necesariamente de los municipios, de los gobiernos regionales o del propio Estado. Yo creo que la cosa va por el desarrollo que nosotros nos planteemos. Nos planteemos las metas, y el resto para mí son simplemente comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que debería observar una persona que quiere emprender, tiene un pequeño capital, tiene las ganas de hacer empresa? ¿Qué es lo que debe observar o qué es lo que debe ver al momento de poner un negocio o una empresa? Para comenzar, así. Tomar la decisión, ¿no? O sea, porque mucha gente puede tener plata y está dubitativa y piensa y dice, me mando, ¿no? ¿Cómo mirá? Pero si yo puedo trabajar y puedo... Definitivamente también hay otra cosa que está clara, que todos no nacieron para ser empresarios. Hay gente que puede trabajar en otro lado, puede ir muy bien y puede ganar mucho más que un empresario. Entonces, es cuestión de decisión, creo yo. Entonces, tomar la decisión, si bien es cierto, tengo capital, y ver entre la gama de posibilidades y de oportunidades de negocio cuál es la mejor. Yo conozco muchos empresarios que han... o sea, la necesidad los han llevado a tener las empresas que tienen. Los votan de su trabajo, reciben una herencia y no están conformes con el sueldo que ganan en un trabajo. Entonces, definitivamente dicen, me voy. Pero yo creo que es muy importante, aparte de la decisión, ver qué talento tengo yo para... Si hablo bien, pongo una escuela oratoria. Si creo que soy un buen vendedor, veo qué es lo que yo puedo transformar. Porque hay una cosa muy importante, transformar. El comercio me parece excelente, pero transformar también es más importante. ¿Por qué? Porque hay mayor valor agregado, hay mayor plata. Y ahí funciona la innovación. No, o sea, el peruano es un... aparte de ser innovador, es inventor. O sea, hay mucha gente que tiene demasiado talento. O sea, para mí un hombre que es muy rescatable, Máximo San Román, es un hombre que fue a editar cátedra cuando era joven a Japón y se quedaban admirados como un ingeniero peruano. O sea, podía hacer estas cosas. Y ellos después tenían que recurrir a gente, a la tecnología de última generación. Y definitivamente hay mucha gente, en realidad, muy, muy, muy valorada que definitivamente ha logrado consolidar, ha buscado el desarrollo y lo ha logrado. Y el éxito, digamos que es una cosa efímera. Yo más exitoso me siento con que mi familia esté contenta con lo que tiene, que busque la realización de sus metas, de sus proyectos y todo eso. Hay bastantes posibilidades en el mercado, pero ¿cuáles son, el tema de hoy es un poco los nuevos emprendedores? ¿Cuáles crees tú los rubros que ahora pueden dar el resultado que uno quiere, ¿no? ¿Un estado evitativo en qué me meto? ¿En negocio de restaurantes, de comida, negocio de arreglar vehículos? ¿Qué es, qué, cómo ves tú? Claro, definitivamente, o sea, ahorita tenemos el boom culinario, ¿no? El otro día, el día lunes o martes, no me acuerdo, sí, asistí a un seminario en el Comité Olímpico Peruano, en lo que se hablaba de lo que es el deporte y el medio ambiente, ¿no? ¿Qué relación pensaría cualquiera que hay entre deporte y medio ambiente? Y la persona, el expositor, refirió que, por ejemplo, para las Olimpiadas, por ejemplo, nosotros estuvimos, pudimos ser la sede de los Juegos Panamericanos 2015, la cual fue desestimada, ¿no? Y en el caso de Londres 2012, que es de las Olimpiadas que están a portas ahora en el mes de julio, si es que no me equivoco, o sea, nos contó pues que en Londres, por ejemplo, ahorita están, arman los escenarios, se acaban las Olimpiadas y desarman los escenarios, cosa que acá nosotros buscamos la infraestructura para que quede perenne, pero si vemos el impacto ambiental que tiene eso, nos volvemos locos. Entonces, definitivamente, pues, o sea, ellos utilizan toda su capacidad para buscar el desarrollo. Evidentemente, eso luego lo que va a traer es el flujo turístico que tiene. Entonces, yo pienso que los negocios que son ahorita, que están en, digamos, en el máximo apogeo son los negocios... El deporte de aventura, por ejemplo, tenemos unos bailes excelentes, tenemos mil lugares en Lima, en todo el Perú para hacer deporte de aventura, el propio turismo, ¿no? La parte hotelera. Yo creo que por ahí va, o sea, todo va por ahí, porque siempre son servicios que conforme se ponga como meta el gobierno tener más flujo turístico, va a haber más demanda de ese tipo de negocios. Creo que por ahí va la cosa. Correcto. Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, doctor Castillo. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Para participar. ¿Cómo no? Mire, hace poco, el año pasado, en un CAE, el exministro Caravanzo, si no me equivoco, él manifestó que con emprendedores, con cocineros, no íbamos a alcanzar el máximo desarrollo. Inclusive, yo siempre ahí me incluyo los costureros, los futbolistas, ¿no? Porque, mire, para que el país alcance un desarrollo, tiene que haber gran industria. Esa desindustrialización, desnacionalización que hubo en nuestro país, desde que Fujimori aplicó el modelo económico, y ha hecho, pues, que hasta las pilas, las pastas de dientes, las pomadas, la ropa, los textiles, todo, inclusive, por ejemplo, los emprendedores venden casi todos los productos chinos que vienen en container, pues, y que no pagan una serie de impuestos. Entonces, acá, para terminar, nuestra industria, por ejemplo, no puede también salir adelante porque los costos de producción, la carga tributaria es muy elevada. Entonces, inclusive, recuerde usted que antes había el CIM, había Indumil, había la pesquería con Banchero, ¿no? Tenemos que regresar a la gran industria, si no, vamos a durar 500 años para alcanzar el desarrollo con los emprendedores. Gracias. Correcto. Pero tenemos un ejemplo, el caso de los Tigres de Asia, el caso de la economía de Corea del Sur, donde, claro, el gobierno le ha dado facilidades a sus empresarios. Y otro tema, Ítalo, anexo a ello, es el circuito económico-financiero también, ¿no? Porque yo considero una estafa, yo me acuerdo que eso lo sustentamos en la maestría de ciencia política, la teoría de Hernando de Soto, ¿no? Que regalando títulos de propiedad a los que viven en la punta del cerro, ya lo vas a volver millonario. No es así, pues. No es así. Si tú no tienes acceso a los circuitos económicos-financieros, no vas a... Por ejemplo, tu tiendita empezó vendiendo por mil y ahora ya resulta que vende más y necesitas comprar más cosas. Necesitas crédito, vas y no te lo dan, por ejemplo, ¿no? Ahora, felizmente, que hay una pequeña caja, hay las cajas municipales, hay pequeños bancos que están ayudando, pero por cantidades limitadas, y que eso es una ayuda. Pero me parece que el acceso a la gran banca todavía no se ha democratizado, ¿o no es así? No, yo creo que, o sea, definitivamente, para sacarle al señor que llamó ejemplos clarísimos que se han desarrollado en los últimos 20 años, se trata de empresarios así, que eran, que empezaron de la pequeña empresa, de la microempresa, si se quiere decir así, porque empresario es empresario, el grupo Añaños, el grupo Añaños, Anipsa, Anipsa, el grupo Viedo, no me pregunto, o sea, si no comenzamos por el principio, no empezamos por ningún lado. Los Rodríguez Banda, ¿no? Los camioneros a dueños del Perú. Exactamente, entonces, es un proceso, yo creo que, yo sí, alguna vez, que conversé con Bruno Jufra, también decían, necesitamos de la gran industria, porque no puede ser que el 90% del dinero lo mueva la gran industria, y el 10% lo muevan 3, 4 millones de empresas. Entonces, Brasil ha crecido de esa manera, y Brasil se convierte en el quinto, o sexto, o séptimo país, potencia mundial, y ya pasando a España. La quinta economía del mundo. La quinta economía del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En Brasil se desarrolla la empresa, o sea, la empresa micro. Entonces, los modelos que tenemos en Tailandia, Vietnam, o sea, hablamos del año 70, de haber salido de una guerra, y Vietnam ahora es un exportador de miles de cosas, pero transforma. Por eso, yo digo, siempre he dicho, no a través del comercio, que traen productos chinos de contrabando, no, no nos interese eso. Intradezco, por ejemplo. Intradezco es una empresa que ha crecido enormemente, y vende ahora un montón de productos. Mentalicémonos en que sí podemos. El peruano sí puede desarrollarse, ¿no?